1, 2, 3 En este lado están sufriendo, se me dicen que ya pronto van a quedar desvelancados La vida te da sorpresas, sorpresas por toda la vida Ay Dios Tu crees esponeta Esa vez son de 3 y dice 1, 2, 3 Gracias 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 A ver esperamos a que siga caído Sigue todos, sigue todos, están listos A ver ya están, a ver, a ver, a ver, a ver, faltan dos más aquí de este lado El primero que va a salir Eso dice 1, 2, 3 Ay rápido mi hermano, por eso es Si ya no cuenten por favor no vayanse saliendo Todavía sí Porque si me salen caras bacheras A ver si ustedes veis que ya no pueden los de este lado El Camaleón está superiéndose para eso El Camaleón se comió una torta raba por eso está Y eso dice Ya están listos Vamos, eso le dice 1, 2, 3 Señor Casper sigue para el lado delante Señor Camaleón ya se le arrugó Vayanse a sentar por favor Vayanse a sentar por favor Vayanse a la chica por favor Ya se mandó Ya se mandó Ya se mandó Quienan 4 Es la técnica, vamos a dejarle el manito Y esto es en la cuenta de 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Que va a reír el señor que es suelir la neta He estado para esto Sigue, sigue, sigue Alguien ya no se las está grabando eh Siguen 4 Siguen 4, siguen 4 no se rajen No se rajen Y eso dice 1, 2, 3 No. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. A ver, venganme ya no se las está acabando por favor Ya se rajó eh que fuman el chum Vamos, para que sigue esto ya va a ir a la fase final por favor Y esto dice 1, 2, 3 3 3 8 8 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 15 16 16 18 19 21 21 22 22 23 24 25 25 25 El maestro Casper en las clases de turbachelas al 359.000 Y esto dice, una, dos, tres ¿Todavía puedes, bolillo? Cerrado, bolillo, solo tiene que ganar, pero una ¿Se ha visto? Ahí está, le da un aplauso al Casper